Familias twingueras de todo el Uruguay y del Río de la Plata hicieron un recorrido por la ciudad de Juan Lacaze, que tuvo como parada principal las letras corpóreas en la Rambla. José de Paso de los Toros. Sí, mirá, el primero y el último, con eso te defino todo. Primer auto en mi casa y el último, no dice lo que es el enano, algunos le dicen la pulga, es divino, me bajé la moto y me quedo acá en el auto con el twing. Muchos de los participantes conocieron Juan Lacaze en esta oportunidad. Y aparte aprovechar a conocer Juan Lacaze y agradecerle al amigo Díaz que está manteniendo los repuestos y a nivel nacional es el hombre que tenemos que cuidar. Este encuentro fue organizado por Talleres Díaz, que desde hace un tiempo se especializa en repuestos y autopartes de Twingo, como así también de otros vehículos. Yamil Díaz se mostró muy conforme con la participación y brindó más detalles a Musical el Aire. O sea, ¿te conocés con todo, Yamil? Casi todo, lo que pasa es que yo tengo mala memoria, varios han ido al taller, pero lamentablemente me falla un poco la memoria. Para las caras soy fatal, discúlpenme si a algunos no lo reconocí, pero soy fatal para las caras. No, quería agradecerle a José, yo compré un Twingo amarillo, en Paso de los Toros los pagos de él, y el hombre me lo pagó sin que yo le girara la plata ni nada de después, yo se lo pagué, sin conocernos. O sea, ¿te lo entregó y vos no le habías pagado nada? O sea, fue todo de confianza, como quien dice. No, él se lo compró a otra persona, pero yo no se lo pagué, se lo pagué después. Lo fui a buscar y bueno, que lo tengo ya al Twingo amarillo desarmadito. Fabián Busquiaso, del programa No es un día más, junto a Darío Izaguirre, relataron a los tuingueros y a los vecinos avaleros momentos del evento desde el móvil de música en el aire. Y esta es la primera vez. Sí, primera vez de encuentro de Twingo. Bien, y como estás diciendo, Argentina, Brasil, Colombia, capaz que seguimos para algún otro lado. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Tenés un Twingo es todo, podés ir a donde quieras. Te quedás a dormir adentro, los asientos reclinables, es espectacular. O sea que tenés asegurado, por ejemplo, no sé si estás en pareja o no. Sí, pero quedé durmiendo. ¿Eh? Quedé durmiendo. Tuvimos que salir muy temprano. Bien ahí. Bueno, que disfrutes todo esto, a todos, ¿no? Y que, bueno, que pasen una linda tarde. ¿Se conocían entre sí o...? No, en realidad tenemos un grupo de WhatsApp que tenemos para intercambiar arreglos y cosas que tenemos que hacer. Pero no, es la primera vez que nos vemos. Por lo menos yo, con la mayoría, es la primera vez. ¿De dónde venimos? Desde Montevideo, La Unión. ¿Primera vez? Primera vez, primera vez. En este año lo compré. Y bueno, en el reencuentro, acá ven, que es el primer encuentro Twingo, en Uruguay. ¿Y este es de Capotable? ¿Estaba así ya cuando lo compró? Sí, sí. Es la versión de él, así. O sea que tendríamos que haber salido en este, Darío, nosotros. Acá, como las princesas, ¿no? Así. Como primer auto. ¿Qué es lo que más te gusta del reno Twingo? Es económico, es ágil y es espacioso adentro, aunque no parezca. A simple vista no parece espacioso, pero sí es espacioso. ¿Ya conocías a algunos de los tuingueros acá? No, no, no. Yo hoy primera vez. Bien, ahí, bueno. Que disfruten de esta hermosa tarde y que disfruten también de jugar a la casa. Bueno, muchas gracias y estaremos nuevamente. Carlos Pérez, venimos de... Montevideo. ¿Primera vez? Primera vez. No, no, no. Vine dos veces ya, a la casa de Yamil, acá a la casa de repuesto. ¿Lo llevaste a la guardería? Sí, lo mime bastante. Hace un año lo tenemos y ya hemos hecho 30.000 kilómetros, que no es poco. Fuimos a Brasil, a Argentina, todo el Uruguay lo recorrimos y le doy, le doy. Es impresionante. Que es enloquecido. No te lo cambio por nada. Por nada. ¿Viene acá alguien con una oferta y no? No, no, no. No, no. Nos encariñamos. Nos encariñamos. Es como un hijo. Sí, nos casamos con él. Bueno, Carlos y toda la familia, que disfruten de este día. Que realmente, que esto recién arranca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!